Bueno, miren y nos encontramos acá Vamos a hacer un pin Pong Con Robles Muy bien Canción favorita del álbum No, no le das, boludo Canción favorita del álbum Pará, ni siquiera me preparé Oh, no se preparó, pobrecito Canción favorita del álbum Creo que la de... Ah, ya salió en ese momento Claro Cuando nosotros la estamos grabando Todavía no salió esa canción Pero es la de Lloré con Ráfaga Si es que se va a llamar Lloré Lloré, lloré Canción que crees que le va a gustar más a la gente? Huracán No, Ráfaga Lloré, llorá, llorá Coreografía más difícil? Esta, Huracán ¿Cuál fue la canción más difícil de trabajar en el estudio? La más difícil? Yo creo que la más difícil fue Tommy Pero por lo que hablaba la canción Que también era muy personal, todo eso Y como que era bastante profunda Tuve que meterle ahí bastante ¿La canción que salió más rápido? Motores ¿Un artista en qué te inspire? Y... Michael Jackson, Harry Styles Justin Timberlake Y por último ¿Qué significa este álbum para vos? Cortito o breve porque estamos Cortito o breve ¿Qué significa? Me podría estar hablando tres horas Y para mí Yo creo que significa muchísimo Más que nada porque Es mi primer lanzamiento Así en álbum Y no sé, creo que para cualquier artista Sacar un álbum es algo increíble Y... ¿Me estás grabando con ese o con ese? Para mí es muy especial La verdad que estoy muy contento De sacar mi primer álbum Y sobre todo Me voy a estar más contento Si lo escuchan Si lo escuchan Voy a estar tres veces más contento Gracias 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 Tommy